... Esperan su oportunidad a la sombra de la sede de la Compañía Nacional de Danza... ...en el madrileño Paseo de la Chopera. Son jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo... ...que aspiran a estar entre la decena de nuevos miembros del cuerpo de baile... ...que necesita la compañía para cubrir las vacantes que dejaron... ...quienes quisieron marcharse y quienes no vieron renovados sus contratos. Hasta 350 candidatos, la mayoría mujeres... ...se han presentado ayer y hoy a las pruebas de selección... ...dirigidas por José Carlos Martínez. Vienen de toda España y de varios puntos de Europa... ...pero también desde lugares tan lejanos como Japón o Australia... ...y eso que el viaje se lo pagan ellos... ...y que el sueldo al que pueden aspirar ronda los 1.200 euros mensuales... ...la mitad, por ejemplo, que en la Ópera de París. Solo durante las giras ingresan algo más en concepto de dietas... ...y también reciben un plus de escenario. De 9 a 9 estuvo examinando ayer el tribunal a los bailarines... ...y solo 30 chicas y 25 chicos pasaron a la segunda ronda que se celebraba hoy. Ya con los que queden se hará un taller de improvisación... ...y de ahí saldrán los ganadores.